Hola amigos les habla Moni Vidente y estas son las predicciones para esta semana. Hoy es 17 de noviembre, los signos que van a traer todas las suertes, Géminis, Leo y Acuario. Hola, bienvenidos. Estas son las predicciones de Moni Vidente. Quédate hasta el final de este video, para que te enteres de cada uno de los detalles. Hoy martes 17 de noviembre, el planeta Marte junto con el planeta Júpiter van a estar muy cerca de la Tierra. La astróloga más famosa de México, Moni Vidente, sorprendió a sus seguidores con nuevas predicciones. Va a empezar la gente a salir a las calles, a estar pidiendo justicia y a quitar a esos malos gobernantes. Y van a empezarlos a quitar a como dé lugar. En las predicciones de Moni Vidente, se señala a varios países, como los sitios donde podría ocurrir un golpe de Estado. Estas dos cartas me dicen que los golpes de Estado en diferentes países de América Latina van a empezar. Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, así es. En muchos países de América Latina. Entre los cambios radicales que visualizó a Donald Trump, Moni Vidente señaló que el actual mandatario no la tiene fácil, pues no podrá contra Biden, y el próximo 20 de enero saldrá del poder. Que Donald Trump no la tiene nada fácil, definitivamente el encaprichado, haciendo rabietas para quedarse en el poder, que ya definitivamente ya dieron el gane a John Biden con 306 votos, como les había comentado. Según la astróloga, el gobierno de Biden será benéfico para los latinos que viven en Estados Unidos. La cubana mencionó que con Biden el tema del muro fronterizo quedará cancelado. La carta del emperador me dice que John Biden, ya recibiendo el poder de Estados Unidos, va a empezar a suspender la elaboración del muro, definitivamente lo quita. Va a empezar a reunir los hijos de inmigrantes que los separó y quitar esas jaulas. El nuevo presidente de Estados Unidos brindaría apoyo a personas damnificadas por la pandemia de COVID, según la astróloga. Además, añadió que en la administración de Biden, saldrá la vacuna contra el COVID. Va a empezar a ayudar a muchas personas en cuestiones del COVID. Saca la vacuna inmediatamente y va a empezar a sacar también el medicamento. Y como buen católico que es, va a empezar a ayudar a todos los cristianos católicos y a toda esa gente de Estados Unidos. La cubana mencionó que Eleazar Gómez, saldrá pronto de penitenciaría, tras pagar 400 o 500 mil pesos, para que su novia le otorgue el perdón. Yo lo visualizo que sale pronto, ella le va a pagar como unos 400 mil o 500 mil pesos en cuestiones para darle el perdón a esta mujer que él es pareja. Pero aquí hay brujo esta por parte de ella contra él. Según la astróloga, por la santería, fue que Eleazar Gómez se enamoró rápidamente de Valenzuela, y le pidió matrimonio dos meses y medio, después de que iniciaron su noviazgo. Mujer que es de Perú, que era pareja dos o tres meses. Pero esta carta me dice, junto con la carta de Eleazar, que tiene apuesta Eleazar por parte de esta mujer, desde que empezó a salir con él. Por eso, duran dos meses y medio, y él se enamora completamente de ella, y le pide matrimonio. Por si fuera poco, en las predicciones de Moni Vidente, se señaló que el grupo RBD se volverá a reunir. Todos los integrantes de RBD, estarían en la nueva convivencia que Moni Vidente augura, para finales de diciembre o principios de enero. Y hablemos de algo más, la carta del mago. Esta carta me dice que el grupo de RBD, si se van a juntar todos, todos los integrantes de hace más de 10 años, se van a poder juntar junto con Anaí, que yo visualizo que se viene juntando para finales de diciembre o principios de enero. Gracias por llegar con nosotros hasta el final. Nos vemos en un próximo video, los comentarios están abiertos. No olviden suscribirse para más noticias. ¡Gracias!